buenas días amigos espero que se encuentre muy bien porque porque vamos a dar el inicio del grito de independencia así que empezamos mexicanos y mexicanas viva los héroes que nos dieron patria viva viva miguel hidalgo viva viva morelos viva viva gente viva la corregidora josefa ortiz de dominguez viva el dama viva el estado de morena michoacán viva los héroes anónimos viva viva el pueblo michoacano viva viva méxico viva viva méxico viva viva méxico viva viva veïn viva m pues nada muchas gracias y que la pase muy bien adiós